La pregunta es, ¿será posible que el Guadalajara repita una temporada tan buena como la que recién concluyó? Dejando de lado, obvio que fue un fracaso mayúsculo no haberse quedado con su décimo tercera estrella luego de tener prácticamente resuelta la final en tan solo 45 minutos. ¿Qué debe hacer la directiva de las Chivas? Evidentemente darle continuidad a un proyecto que ya quedó visto funciona, pero la necesidad de ganar títulos debería ser tema primordial en la agenda del rebaño. Es decir, que ya estamos en condiciones de exigirle sí o sí el campeonato la próxima temporada. Exigirle como al equipo grande que es y dejar de apapacharlo y consentirlo. Por favor, ya comienza Punto Final. El recuento de los años. Felicitar a Tigres por ser campeón de la Liga. Dolidos, sí, porque somos deportistas. Tiempo. Un tiempo prudencial. Es fácil, es fácil. El fútbol es muy fácil de analizar. Respeto la decisión de los entrenadores. Es algo que seguramente no olvidemos. Populistas no vamos a ser. Nosotros no miramos para atrás. La próxima temporada será una temporada limpia. Hoy en Punto Final, Fernando Hierro analiza el clausura 2023 del Guadalajara, el técnico más cercano del América por descarte. Le queman refuerzo a la máquina. El León por la corona de la CONCACAF. Lilini y Davino piensan en un proyecto a largo plazo. ¿Esto será cierto? Ya lo veremos por lo pronto. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta noche de miércoles y es un placer de verdad estar el día de hoy con mi querido amigo Daniel Alberto, el ruso Brailovski. Empezamos hablando del Guadalajara, cosa que al ruso siempre lo va a tener de muy buen talante. ¿O no, Rusito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, Jorge. Un abrazo grande para vos, para Avero, para Alegrito, para creo que está Alvarito también. Sí, me pone de buena. Yo siempre te dije a mí, gracias a ellos, soy quien soy acá en México. Me hicieron el grande, enorme. ¿Cómo no voy a estar feliz? Tranquilo, hablemos. Muy bien, Rusito. Qué gusto saludarte. La zurda más educada de toda la República Oriental del Uruguay es la de mi querido amigo Álvaro Izquierdo. Álvarito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Qué gusto saludarte. A Avero y las felicitaciones por el campeonato, que no se lo había podido decir. Gracias. Ceci, Ruso, qué gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a ver esas palabras, procesos y trabajos largos de los entrenadores. Yo no creo nada en eso. Pierden tres partidos y para afuera. Es correcto. Bueno, como las toreras caras reapareciendo en una plaza de primera categoría, como es la de Fox Deportes y particularmente Punto final, Vero González, recién desempacada de la Sultana como campeona del fútbol mexicano. Verito, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Así es, gracias. Pero muy, muy feliz de haber regresado, de estar con ustedes. Bien lo dijiste, estuve en la Sultana un buen rato, obviamente monitoreando a los míos. Y bueno, una vez que ya la sonrisa eterna anda por acá, lo único que me preocupa un poco es que el Rusito antes me saludaba más cariñosamente. Yo no estoy segura que no nada más está feliz porque Chivas no haya pasado, pero yo no sé si le duele alguito que también mis Tigres hayan ganado. No sé. No, pero, para, Verito, te mando un beso enorme, un gran abrazo. Estoy un poco sentido porque todavía no pagaste la deuda que tenía. Sigo esperando, sigo esperando, pero te lo recuerdo solamente. Te felicito para el campeonato, pero no es que me puso feliz que perdió Chivas o que ganó Tigres. Entonces, por mí que hubiesen perdido los dos, también me ponía contento. Era exactamente igual, pero te quiero con todo mi corazón. Gracias. Es que muchos me felicitaron, pero muy pocos por ahí no. Como Alvarito, bien me hizo una buena mención en las redes sociales, pero por ahí yo quería, yo esperaba que me dieran ahí una felicitación. Algunos, como tú comprenderás, pero ojo, yo la apuesta la voy a cumplir siempre y cuando llegue el veranito, porque Miami se me antoja mucho en verano. Bueno, bien, bien, te la había recibida. Hay que pagar las apuestas, eso sí. Tú pagas tus apuestas, Sexímbolo. Buenas noches, primero, ¿cómo te va? Un placer estar contigo, un placer estar con Verito y de verdad felicidades otra vez. Gracias, Luis. No, con el zurdo, con el ruso. Un saludo a todo el mundo y de verdad, digo, yo tampoco creo en este país en los procesos, pero hay que ver qué hace Chivas de aquí en adelante después de haber perdido la final. Entrando en materia, Vero, ¿fracasó el equipo del Guadalajara? ¿Por qué? Bueno, ahora lo platicamos, ahora te hago la misma pregunta. Primero escuchamos a Chema Garrido, que nos tiene el reporte desde La Perla de Occidente. El duelo se terminó. Solamente hubo 48 horas de amargura, de tristeza y donde el plantel y toda la gente en Guadalajara estuvo inconsolable después de la derrota ante Tigres, aquí mismo en el Estadio Acron. Ahora es momento de darle vuelta y pensar en la planificación del torneo Apertura 2023, según lo manifestó el director deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro, quien atendió a los medios de comunicación para explicar qué es lo que viene en el proyecto y sus conclusiones después de su primer semestre al frente del rebaño. Cuando se gana, porque se gana y todos son guapos, bonitos, una experiencia extraordinaria, creo que ha sido algo realmente que con el tiempo nos vamos a dar cuenta que se ha trabajado mucho. Dolidos, sí, porque somos deportistas. Nosotros somos deportistas y dolidos cuando uno pierde una final de un campeonato y yo he perdido muchas, yo he perdido muchas también. Dolidos, pero a la vez a las 48 horas ya te quiere despertar otra vez, quiere ponerte a trabajar, quiere entrenar más, quiere hacer más. Dolidos, sí, pero entendemos que como gente que tenemos que tomar de decisión y el mundo del deporte nos ha enseñado que nos tenemos que levantar el hecho de saber que dentro de un mes hay otra competición, que empezamos otra competición nueva. Aunque Fernando Hierro no quiso entrar en temas de nombres y posibilidades de refuerzos de cara al próximo torneo, están prácticamente cerca de cerrar a las primeras dos incorporaciones. Se trata del guardameta mexicano-español Oscar Wally, quien proviene del lugo de la segunda división de España, y también el caso de Ricardo Marín, futbolista que proviene del Atlético Zelaya, de la Liga Expansión MX. Mientras tanto, se sigue en la búsqueda de negociar la posibilidad de que el cuadro de Kansas City Wizards se desprenda de Alan Pulido para que se convierta en el futuro en el refuerzo del conjunto rojo y blanco. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido. Muchas gracias, Chema. Participa en la pregunta de punto final. ¿Qué puesto crees que le urge más reforzar al equipo del Guadalajara? Adelante, laterales, un arquero o ninguno. Así está bien el equipo. Y con respecto a las declaraciones de Fernando Hierro, Vero, el difícil arte de aparecer poco y en el momento justo para decir lo que hay que decir. Porque el director deportivo anterior del Guadalajara aparecía cuando no tenía que aparecer. Vemos a Fernando Hierro centrado, cargando con la derrota, pero me parece que haciéndolo de manera justa, adecuada, con muy buen timing. Vamos, dando la cara por el equipo y pensando en que viene un futuro promisorio para el equipo del Guadalajara, después de lo que yo considero es un fracaso por no haber conseguido el título. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tal lo has dicho, él se aparece al principio de torneo, bueno, más bien dicho antes de torneo cuando lo presentan y ahora después de la final. Yo también estoy de acuerdo que él ha hablado tal como se debe dar la cara después cuando se pierde. También estoy de acuerdo que es una decepción, claro que es un fracaso, porque es fracaso para el que sea que no gane un título. Tal cual todos los que vienen arrastrando en el torneo, que no pudieron llegar ni a la final y también el que pierde la final definitivamente. Creo que todos los equipos tienen la misma presión y el mismo objetivo, que todos tienen que ganar la Copa. Pero bueno, lo que dice él, yo creo que para próximo torneo habrá que pulir jugadores, habrá que corregir errores. Yo creo que habrá que hacer algunos cambios porque al final es un proyecto que no está nada malo y lo han demostrado. Pero yo creo que va a tener que hacer algunos ciertos cambios y para mi punto de vista, hablando de la encuesta, para mí la delantera, y si hablamos de un poquito más específico, el centro delantero, es algo que urgentemente hay que buscar en ese equipo. Creo que un Daniel Ríos buscó, causó mucha expectativa, perdón, y solamente hizo un gol. Otro como Ronaldo Cisneros, solamente tres goles centro delantero. En fin, creo que ahí hay que reforzar muy bien a Chivas. Es que jugaba sin nueve de Guadalajara. Totalmente de acuerdo con ustedes, me parece a mí, digo, los procesos se tienen que seguir. A mí me parece que Chivas llega a la final después de mucho tiempo y la verdad, digo, yo creo que lo hizo bastante bien. Hay que seguir con ese proceso, sí. Los otros días dije y repito, ¿no? El proceso de hierro hasta ahora ha sido fantástico, la verdad, pero por supuesto que hacer lo mejor que Peláez de lo que hizo anteriormente no le costaba mucho. Esa es la verdad, ¿no? Y digo, y sí estoy de acuerdo con el tema. Yo creo que tiene, defensivamente tiene buenos jugadores, por supuesto tienes que apuntalar. En la mitad de la cancha tiene jugadores de calidad también, pero arriba es donde me parece a mí que le faltó. Seguramente van a ir por un par de centros delanteros. Hay que ver, no, cómo está en esa situación. Y después, digo, portero creo que necesita. Jiménez para mí es un muy buen portero. Y digo, los procesos se siguen y creo que hierro, digo, hay que felicitar a hierro, los tipos que están detrás de cámara, los tipos que no aparecen, los tipos que no quieren protagonismo, los tipos, esos tipos son los que sirven en el fútbol. Los tipos que no van abajo a decirle al técnico qué jugador tiene que jugar o no jugar o hacer cambios cuando termina el primer tiempo, eso la verdad, hierro, hay que felicitarlo. Claro, el tipo jugó al fútbol más de 20 años, ganó todo en su vida, entonces sí, este tipo tiene vestuario y los tipos que tienen vestuario hay que aprenderles. Ahora, Ruso, ¿qué sacamos de provechoso de esta temporada del Guadalajara y qué no te gustó? Yo sé que te duele, que te cuesta trabajo, que estás muy dolido todavía porque Guadalajara sí llegó a la final del americano, pero es el tema de hoy, Ruso, y tenemos que hablar, tenemos que hablar de ello. ¿Qué te gusta del proyecto del Guadalajara y qué áreas de oportunidad hay por mejorar? Sigo sin entender tu comentario, pero bueno, es tuyo, es propio y te lo tragaba vos mismo porque a mí me vale si sale campeón, si no sale campeón. Yo le voy solo a un equipo, a uno solo, a la América. Me dolió que haya perdido contra Chivalli en la forma que perdió después de la final, si llegaron y no ganaron. Berito lo dijo, todos juegan para llegar hasta allá, solo uno sale campeón, los demás fracasaron todos. Punto y aparte, gran trabajo de Hierro, más que nada por su comportamiento, un tipo que sabe y entiende mucho de esto, aparece antes de y post, después del partido. Porque yo estoy seguro que si bien salieron campeones no aparecía y le dejaba todo a su técnico y a los futbolistas. No como bien decía el negro, como hacía Peláez, que aparecía siempre cuando no tenía que aparecer. Y que seguramente Hierro habla de la cuestión técnica, táctica y de qué jugadores van a jugar durante la semana con Paunovic. No tengo ninguna duda, como los grandes directores deportivos en el mundo, pero una vez que va a comenzar el partido, una vez que decidieron y salieron del vestidor, el único que manda es el técnico. Le hace falta gol y al hacerle falta gol le hace falta un delantero, un centrolantero matón. Después le falta creación, le falta llegada. Creo que tiene que cambiar su estilo. Es un equipo que juega defensivo, cuidando el resultado y tratando de aprovechar los desaciertos del equipo rival. Siendo un equipo grande, hay que salir a proponer en donde sea. Y la peor que le ha pasado es que llegó a la final y no ganó. Y hoy por hoy, la vara está muy alta. Van a tener que pelear por el título y ya no se les va a justificar, como tú comprenderás. Comprenderás a Chivas, como tú comprenderás a Chivas, qué gran torneo. No escuchaste el editorial. No escuchaste. El editorial de hoy sí, pero lo que venías diciendo durante todo el torneo también lo tengo bien metido en la cabeza. Y venías comentando de que bueno, no tiene plantel y qué buen trabajo y que van ganando y que van a calificar y que está bien que califican. Todo eso me lo acuerdo también. Pues mira, no solo calificaron, llegaron a la final. Imagínate nada más, ya hubieras querido a la América llegar a la final. ¿No? ¿No lo crees? No, no, me da igual. Te da igual, me da igual. Dime, dime. Perder la final o no calificar o salir último es exactamente lo mismo para América. Sí, sí, es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Pero reconociendo que el gran equipo que ha fracasado este torneo es el América, porque el América sin título fracasa. A los demás les terminan perdonando absolutamente todo. Estoy de acuerdo contigo, Ruso, y te digo más, y te digo más. Cuando fue eliminado el equipo del América, Ortiz dijo me voy, no voy más con el América porque es vergonzoso no avanzar a la final con un equipo así. En cambio, Paunovic, en un equipo en el que se le exigen menos, en el fútbol mexicano, ahora se le alaba muchísimo porque hizo una muy buena temporada con menos herramientas que el América, Ruso. A eso me refería yo, a eso me refería yo. Menos herramientas, ¿quién les coge las herramientas? ¿En la América les coge las herramientas de Chivas? No, no, no. O sea, el baño de armado el equipo. A los otros 17. Paunovic, no, me broma, no, 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 no tenían lana. Cuando estaban pelados gastaron 50 millones de dólares, ahora no tenían plata. A billetazos no se gana, Ruso. Y esto está demostrado. A billetazos no se gana, eh. Entonces, que no se queje, que no te quejes de los pocos que tenían o los... ¿Estás hablando de los pocos que tenían, Corjito? Sí. ¿Quién dice que tenía pocos? Bueno, a ver. Ellos eligieron lo que querían para pelear por lo que ellos pensaban que debían pelear. ¿Por qué no agarramos y nos ponemos a pensar que cuando armaron el equipo, Chivas, lo único que quería era calificar. Y se llevó el premio mayor llegando hasta la final. Por eso armaron el equipo que tenían. Con menos hizo mucho el Guadalajara. Ese es mi último comentario. Con menos hizo mucho. Con menos que el América. Mi último comentario, por ahora, eh. No hubiese sido tranquilamente, vos hubiese estudiado tranquilamente a la Minerva. Como fueron después de la eliminación de la Cruz y la eliminación de la América. Bien, eh. Gracias, Luzo. Y bueno. Le vas a un equipo, le vas a un equipo, claro. ¿Tú crees que de verdad me duele que digas que el Atlante es un equipo chico? ¿Crees que me duele de verdad? No, bueno. No, no estoy hablando de lo que me parece que estás hablando como si le fueras un equipo chico. Le voy a un equipo chico. Le voy al Atlante. No, para mí. Es un equipo chico. En tu época. En tu época. En la Atlante era muy grande. En tu época. Muy grande. En tu época. Bueno, era grande. Ahora está en la Liga de Expansión. Y a ver cuándo pueden ascender. Álvaro, discúlpanos. Qué pena con las visitas, Álvaro. Álvaro, te escucho. Álvaro, no más se ríe. Pero a ver, tú también coméntanos. 16 minutos si no te hemos escuchado porque el ruso está dale y dale y dale. Y quiere camorra y quiere pelearse, pero no se va a pelear conmigo. Contigo, Álvaro. Espero que seas más en cuándo. Yo entiendo que hay muchos comentarios que parten del dolor, ¿no? Porque teniendo los futbolistas que tiene la América, teniendo los futbolistas que tiene la América, de la mitad de cancha hacia adelante, las opciones que tenía el Tano Ortiz para cambiar. Veías a la banca y tenías a Viñas, a Sendejas, a Brian Rodríguez, partidos que no jugó el goleador del campeonato Henry Martin, otros no jugaron extranjeros como Fidalgo. Y jugadores que te marcan diferencia. Lo de Chivas realmente fue admirable. Muy buen trabajo del entrenador Paunovic porque, no sé, el adjetivo calificativo que ponerle, admirable, sorpresivo. Pero el asunto es que llega a la final... ¿Por qué seguimos comparando a la América con Chivas? Yo no entiendo. Estamos hablando de Chivas y todos meten a la América en el medio. Por supuesto que tenés que compararlo porque son los dos equipos más grandes y uno tiene un título más que el otro. O sea, que están parejos. No es que uno es mucho más grande que el otro porque hay un título que los diferencia nada más. Pero estás alabando a Chivas y mezclás a la América con los goles que tienen. El otro, el señor conductor alababa a Chivas y hablaba de la América. Yo no entiendo. Pero vos sabés que esto es así. Tienes que comer, está bien. Pero compártelo con Tigres, que salió campeón y tiene un equipaje. Pero vos sabés que esto es así, Rusito. El Real Madrid vive de lo que le pasa al Barcelona, Boca de River, Peñarol de Nacional, América de Chivas. O sea, es así. El tema es que también queda Monterrey afuera con unos extranjeros o delanteros espectaculares. A eso voy yo. Que Chivas sin duda lo que tiene que reforzar es la delantera. De mitad de cancha para adelante tiene muy poco. Es admirable lo que hizo Paunovic en llegar a la final. Pero sigue siendo, Alvarito, déjame terminar cortito nomás. Solamente eso. Cortito, cortito. Les pregunto. Ustedes, todos ustedes, en el momento que Chivas, el torneo que viene, no llegue a la final, van a decir que es un fracaso. Fracaso, fracaso, fracaso rotundo. Ah, bueno, esto. Rotundo. Sí, no, no, para un equipo grande como Chivas sí, pero te digo que cuando llega a la final y en casa se pone 2 a 0 en el primer tiempo y después se lo terminan dando vuelta, ahí sí es un golpazo tremendo. Porque un equipo grande con su gente ganando 2 a 0 el primer tiempo, en algunos lados decimos pechear o en otros lados tienen otros adjetivos. Pero no podés perder esa final. No, yo lo que le quería comentar a todos es lo que dijo hace un ratito Vero y que me parece que tiene mucha razón. Digo, en el sentido de que cuando un equipo no llega, caso Monterrey, caso América, no, caso si hubiera salido campeón Chivas-Tigres. El propio Pazuka, Ceci, que era el campeón. Fracaso, 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 son fracasos. Entonces, yo creo que Chivas tiene el partido ganado al minuto 20, y Tigres en el segundo tiempo lo sorprende, le termina espantando y en el alargue le termina ganando el partido. Ojo, que Tigres también es un buen plantel y me creo yo también y quiero pensar o me da la sensación de que es un equipo mucho más experiente que este equipo de Chivas. Ahora, estamos hablando de refuerzos, estamos hablando del tema de delanteros, de todo este tipo de situaciones. Aquí estamos viendo las opciones de los refuerzos. Ahora... Le vendía de maravilla el chicharito, ¿no? Sí, le vendía de maravilla le vendría. Ahora, pregunto yo, y los aspectos individuales, cuando hubo jugadores como Guzmán que lo trajeron para reforzar el plantel y para ser estandarte de este plantel, no, el tipo no apareció en los partidos más importantes y para mí sí es un fracaso y a Chivas nadie le armó el plantel, ¿eh? Se armaron el plantel ellos solos, se acabó, es así esto, ¿eh? Incluso Pogonovic fue armando su equipo sin ser cuestionado, él fue armando su equipo para ir ganando, 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 pero ahora pierde y obviamente le entra en el cuestionamiento de la vida. Pero es así, pero... Claro, así tiene que ser, por supuesto. Y espérate al siguiente torneo, porque si en el siguiente torneo anda en mitad de tabla o anda ya arañando para calificar a la liguilla, ojo, ¿eh? Claro. Porque es así esto. No lo tomen a mal, pero si vemos o analizamos partido a partido o lo vamos seccionando durante el torneo y después pasamos a la liguilla, debemos entender que muchos de los partidos que ganó Chivas y hasta que empató Chivas se dieron circunstancias, que son las que pasan dentro del fútbol porque hay imponderables, de cosas que no suceden por lo general y que se fueron cuadrando a ellos, inclusive como fue los cuartos de final, cuando terminan eliminando al Atlas, que pasan por la diferencia de la tabla, porque están arriba de ellos en la tabla, o cuando juegan contra la América, que terminaron ganando bien y no tengo una excusa, pero el momento era cuando el español, que no aparece nunca, apareció en esta semifinal para hacerse echar, por ejemplo, y entonces ahí agarran las circunstancias de lo que estaba pasando en el partido. No, pero es real. Entendamos lo que le pasó a Chivas, que siempre, en conclusión, para mi gusto, incluida la liguilla, jugó a defender y con lo que podía llegar a equivocarse el rival, y de esa manera terminó llevándose partidos. Y cuando se encontró con un equipo de la experiencia de Tigres, que querían ganarlo a como dé lugar y no se achicaron, se agrandaron cuando iban perdiendo 2-0, le pegaron un baile en su casa y le demostraron en la cara lo que debía hacer un equipo cuando va ganando. Oye, Ruso, a ver, última para ir a la pausa, y es sin ironía alguna mi comentario. Me imagino, me imagino. No, de verdad, de verdad, no te parece que... No, me molesta el escudo de atrás. Escucha, escucha, a mí no, a mí me da igual. Escucha, escucha, por favor. No le hace bien al fútbol mexicano que Guadalajara haya llegado a una final y que por fin se le vuelva a exigir como lo que es, porque tienes que reconocer que Guadalajara, junto con el América, son los dos equipos más importantes de este país. Y ahora sí, ya nos dimos cuenta que Chivas puede llegar a una final que la tenía ganada en 45 minutos y que por la mayor experiencia del equipo de los Tigres terminó perdiéndola. Ahora el rasero ya no va a ser tan bajito con el Guadalajara. Ya lo vamos a medir acá arriba, no acá bajito, y ya no lo vamos a pobretear. Pobrecitos juegan con mexicanos, pobrecitos les venden muy caro. Yo creo que esto le viene bien al fútbol mexicano. Y de verdad, es sin ningún tipo de ironía mi comentario. Bueno, yo lo que digo es que si ahora le vas a empezar a exigir, viene de tiempo equivocado tu comentario. Es tan simple como eso. A Chivas se le debía exigir siempre. Y a algunos de ustedes se lo perdonaban siempre. ¿Ustedes quiénes? Periodistas. Por ejemplo, vos decís que desde ahora le vas a exigir, quiere decir que el torneo pasado no lo exigía. El entorno. Es simple. El medio futbolista. Bueno, pero van dos, tres veces, Jorgito. Van dos, tres veces que dicen que lo gana por la experiencia Tigres. ¿Sí? ¿Y qué? Y el gran trabajo de Siboldi con los cambios que hizo. No, pero eso es otro tema, ¿eh, Alvarito? Siboldi manejó espectacular el trámite del segundo. Pero ahí sí, ahí, discúlpame, Alvarito, pero ahí es otro tema. Y ese es un tema que he tocado yo aquí en la mesa. O sea, Siboldi hizo un trabajo extraordinario. No espero, como otros entrenadores, que lo he dicho en la mesa, no espero el siguiente torneo para reforzarme y demostrar que soy un buen entrenador. ¿En tuca Ferretti? ¿En tuca Ferretti? Ah, ok. Claro. Lo hizo en pleno torneo. Se lo digo yo. Y lo hizo en la final. Se lo digo yo. Y lo hizo en la final perdiendo 2 a 0 el primer tiempo. Totalmente de acuerdo. Por eso. Y lo hizo durante todo el torneo. Bueno, yo recuerdo, Cecilio, que vos decías del Tuca especialmente. Claro, claro. Porque vamos a dar nombres claros. Claro. Vos decías que el Tuca no, que ahora va a pedir 50 millones de dólares en refuerzo, pero ¿por qué no mejoró el equipo en el torneo? Esos son los buenos entrenadores. Siboldi y Tigre no venía bien. No, no. Lo de Siboldi fue maravilloso, pero de verdad le van a pegar un grande como el Tuca. De verdad le van a pegar un grande como el Tuca. Pero aquí se cansaron de decir que él tenía que esperar el otro torneo. No sé. Para darle solución a Cruz Azul. No sé, Amálogo también, Ruso. Yo no sé si tenía que esperar. No sé, Amálogo también. No, 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 yo no lo he dicho. Yo lo que digo es que me parece, me parece, si fuera de mi parte, una irresponsabilidad pegarle a uno de los más grandes técnicos del fútbol mexicano. No le estoy pegando. Ojo, no le estoy pegando. Lo único que estoy diciendo es que acá escuché de varios compañeros que dijeron en la mesa que el Tuca se tenía que esperar al otro torneo para demostrar su trabajo. Lamentable. Yo respeto. Yo respeto, como decía Bola, yo respeto. Yo también respeto. Yo también. Me parece que el Tuca es de los más grandes técnicos que hay todavía en el fútbol. Totalmente de acuerdo. Sí que lo es. Bueno. Y merece respeto, por supuesto, pero en Cruz Azul no le fue bien. Es verdad. Pero tú le ves días y medio. Vamos a... Bueno, también Siboldi. No entra una situación fácil, ¿eh? No entro con esto. También Siboldi. Pero, Alvarito, vamos a esperar a que... Siboldi tuvo 13 partidos. Vamos a esperar a que los americanistas se pongan de buenas, porque están de muy mal humor. Están de muy mal humor. Dura el dolor. No, bueno, no. Tener risa nos podemos ir, ¿eh? Por mí, quédense a lo que quieran. Te apuesto ahora. Ahora mismo te apuesto. Todavía no se hicieron los planteles. Todavía no empezó el torneo que viene. El Tuca va a estar más alto que Chivas. Te lo firmo ahora y te lo apuesto, si quieres. No, no te voy a apostar nada, pero te... Pero... No, no, no es por razón, pero me importa un pepino el Tuca y el Cruz Azul. Y el América y el Guadalajara. Y no está enojado, ¿eh? Y ojo, ojo que no está enojado. No, yo no estoy enojado. Tú estás enojado. El Cruz está enojado. Te enojó a morir. Bueno, hándense que todos se enojen, dice el productor. Vamos a ponerlo bonito. Manda pausa ya, porque va a haber una peli. La única contenta es Berito, acá. Sí, pues sí. Mira cómo se ríe, Berito. Yo se curro muy ahorita, aprovechenme. Bueno, pausa, volvemos. Para ser técnico del América, se necesita personalidad y el ADN ganador que en Coapa siempre se exige. Razón por la que André Yardiné es un candidato serio para ser el próximo técnico de las Águilas. El actual entrenador de Atlético de San Luis tiene en su corta pero interesante trayectoria la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección sub-23 de su país. Además de la presea, se le reconoce como el forjador de talentos de la nueva generación de la verde-amarela con futbolistas de la talla de Gabriel Martinelli, Anthony Dos Santos o Bruno Guimaraes, entre otros. Fue campeón del torneo Morir Reveló en 2019, previo a la justa olímpica. Un estratega que estuvo en las academias más importantes de Brasil, como son las de Internacional de Porto Alegre y Sao Paulo, en donde fue parte del cuerpo técnico campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en 2016. En México, Atlético de San Luis encontró la estabilidad al mando del sudamericano, que los metió a dos liguillas, donde se quedaron en la ronda de cuartos de final en 2022 y 2023. Por eso, la idea de dar el salto a un grande como América no le desagrada a Yardine. El equipazo que tiene América, sinceramente para mí, llegó la hora de América salir campeón, merece, por todo que viene haciendo. ¿Será el momento para que América y el brasileño junten sus caminos en esta apertura 2023? El palmarés de André Yardine, medallista olímpico con Brasil en Tokio 2020, en el técnico subcampeón del Periolímpico de Connebol 2020, campeón del torneo Morir Reveló, que es el Esperanzas de Tulón, campeón de Copa Libertadores Sub-20 con el Sao Paulo en 2016, y calificó a dos liguillas con el Atlético de San Luis. Yo quiero escucharlos a todos, pero para mí el hecho de tener una medalla olímpica no te hace inmediatamente merecedor de ocupar el puesto de entrenador del equipo más importante de este país, que es el América. Es un mérito, por supuesto, Jorge, ganar una medalla olímpica. Ahora, yo creo, este torneo, hablo del último torneo porque al final del día es el presente, soy. Cinco ganados, cuatro empatados y ocho perdidos. Este, no, digo, esto es lo que tiene Yardine en su mochila. Digo, si es que América lo va a contratar después de esta declaración. Mañana yo voy a decir que América es un equipazo, que es el mejor equipo de México, y voy a estar a ver si me contratan a mí. Digo, ojo, yo ya no soy entrenador. Pero digo, si vos vas y llenas a la América de palabras dulces y lindas, no lo llenas de flores, digo, aquí está. Si es que Yardine va a ser el técnico de la América. ¿A quién no le gusta que lo elogien? No, no, a cualquiera. Y sobre todo su rival que lo sacó de los cuartos. Y hablando de la América de esa manera, ¿cómo no lo van a querer traer a su equipo? Por supuesto. Pero yo estoy de acuerdo, ¿eh? Esto de Tokio y de las Olimpiadas no lo es todo. Por supuesto es un gran mérito, pero no lo es todo. Y sobre todo que lleva muy poco tiempo en la Liga MX, para mí se me hace algo gris, algo promedio lo que él ha hecho. Acabar, como dice Ceci, lo que importa es el torneo pasado y acabar en el número 12 de la tabla, para mí no es un director técnico para la América hasta el momento. Que traigan a Luis Fernando Ten, en ese caso ruso, que también tiene una medalla olímpica, ¿no? Y que ya dejó a la América, que ya dejó a la Liga MX, que ya dejó a la Liga MX. Un jugador, una leyenda, que se motive, que atraiga, que respeten. El flaco, tomando en cuenta primero que las declaraciones no son del día de ayer, sino que son mientras estaba compitiendo contra la América para poder llegar a calificar, para luego poder enfrentar las semifinales. Tomando en cuenta eso en un principio, porque se la están cargando en muchos lados, no nosotros, como si las declaraciones hubiesen sido... No, 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 no. Y está queriendo quedar bien. Esta fue antes del partido. Esta fue antes del partido, yo la vi. Sí, este, por otro lado, puede llegar a gustar la directiva, puede llegar a gustarle al dueño, al presidente, qué sé yo, viste, este... No hace falta tener muchos blasones para poder llegar a un equipo y hacerlo triunfador, porque ninguno de nosotros podrá llegar a negar que pensamos que el Tan Ortiz, sin ningún tipo de experiencia, y habiendo dirigido un ratito en la sub-20, estaba haciendo jugar muy bien al equipo y que podía llegar a pelear por los títulos. Es más, en los últimos dos torneos lo dábamos como candidato firme por la forma que jugaba en el torneo local. Entonces, yo siento de que a veces no hace falta tener demasiados blasones ni haber ganado muchos campeonatos para llegar, y que el tipo, sí, es cierto, los números que acaba de decir el negrito no mienten, ni las matemáticas son muy claras, no son muy buenos números. Pero llegó hasta donde llegó. Entonces, yo creo que va por otro rumbo, que están buscando por otros lados, que ninguno de nosotros estamos encontrando por dónde pueden llegar a encontrarlo, y que lo que más me extraña es que se le están cayendo, por lo que dicen los periodistas, yo no lo sé, algunos candidatos que ellos querían, y lo que más me extraña es que haya gente en el fútbol, hoy por hoy, que le diga que no a la América. Es muy raro, es muy extraño esto que está pasando. Es un ente raro, Álvaro. En la América es un ente muy, pero muy raro. O sea, no es fácil dirigir a la América. A mí también me llama la atención como al ruso que se dice que tipos como Javier Aguirre, por poner un solo ejemplo, Diego Alonso, otro, no hayan querido dirigir a un equipo del tamaño de la América. Pero, este Yardino es un señor que trabaja bastante bien, pero para el América, Álvaro. Bueno, para empezar, no le fue bien en el torneo pasado. Estoy de acuerdo con Cecilio y lo que dijo Berito también, de que no conoce mucho la Liga Mexicana. Paunovic tampoco conocía la Liga Mexicana y llegó a la final. Pero para llegar a entrenador de Brasil, a pesar de ser sub-19 o sub-16, salir campeón de Libertadores con San Pablo, el hombre sin duda que está capacitado y ha logrado sus éxitos. En el San Luis, por supuesto, que llegó hasta donde podía llegar, con el América perdió en casa y después va y le gana, o le empata, no me acuerdo, le gana 2 a 1 el gol de Brian Rodríguez, no, en el Azteca. 2-1. En el Azteca el gol de Brian, sí. Casi hecha la América. Pero el tema es que yo entiendo poco realmente de la América. Tenemos a Cecilio, tenemos al Ruso, que son leyendas históricas ahí. Pero querían a Diego Alonso, o sea, no vieron el Mundial de Uruguay tampoco, porque no le fue bien a Diego en el Mundial con Uruguay y después pasó seis meses sin dirigir. El Vasco Aguirre parece, por las versiones periodísticas, como dice el Rusito, le dijo que no, Diego Alonso le dijo que no, pero son tres entrenadores totalmente diferentes. O sea, ¿qué es lo que está buscando el América? Al gusto del presidente, al gusto del dueño, al gusto de un director deportivo, porque proyecto no es. Si tiene tres entrenadores que están en las antípodas, es muy difícil así buscar algo hacia el futuro. Sin duda la Liga Mexicana nos acaba de demostrar con Paunovic que no hay que conocerla mucho para tener éxito o para llegar a la final, porque realmente es muy raro lo que pasa. Y para mí, viéndolo de afuera, es muy difícil tener una opinión y fundamentarla, porque realmente que hay resultados que llaman muchísimo la atención. Pero que Paunovic, mi Alvarito, eso sí te digo, ha demostrado todo esto, pero en el primer torneo. Yardiné, ¿cuánto tiempo lleva en la Liga MX? Año, año y medio. Y es yo creo que para ya haber visto otros cambios. Yo sí le aplaudo a la gente que no tiene nada que ver con la Liga Mexicana, llegan por primera vez y hacen maravillas. Pero en equipos muy limitados, Vero. O sea, Yardiné, ¿cómo se va a poder mostrar más con un equipo tan poco profundo como lo es San Luis? También es bien complicado. Bueno, pero también Chivas no traía nada. No, sí, pero mucho más que San Luis. El Cruz Azul, el torneo pasado también, el Potro, ¿cómo lo subió? Y pues tampoco traía tanto. O sea, no sé, hay muchos que pueden demostrar desde un primer piso. De los que mencionaste, yo creo que el más débil es San Luis. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Cruz Azul, Guadalajara, yo creo que el más débil es San Luis. Estoy de acuerdo. Ahora, lo que yo no escuché a ningún comunicador o a ningún periodista, de que yo no lo soy, pero a ningún comunicador, decir que son dos uruguayos los últimos dos campeones de México, ¿no? Capaz que tienen que buscar por ese lado, pero no por el de Diego Alonso, justamente porque quiere algún equipo europeo. Claro, claro. No, 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 estoy de acuerdo contigo. Digo, yo creo que el equipo que dirigía Yardiné, digo, San Luis, y ser un equipo, la verdad, digo, de media tabla para abajo. Correcto. Seamos sinceros. Sí. Califica en qué lugar, en el lugar 12. En 12, quedó en 12, pero no pasa. Décimo segundo, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Digo, en esta liga triste, pobre. Bueno, sí. Sí, ¿no? Sí, no, digo, si fuera, si fueran ocho, Yardiné estaba afuera. Esa es la verdad. Sí. Después casi eliminar a América, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, Diego, con un equipo, digo, flaco, con un equipo, pero incómodo. No era un equipo incómodo jugar a San Luis, lo veías. Ahora, después, para venir y poner los pies en América y hacer que América sea campeón, porque acá no hay otra cosa, como estábamos hablando hace un rato, digo, no sé si hay beneficio de duda, hermano. Oye, ¿y alguien que...? Esa es la verdad. Que des más sonrisas, un ex jugador, una leyenda, digo, obviamente ustedes, yo los quiero seguir trabajando así. A ver, Berito, las leyendas ya las hicieron para un lado, para allá. Olvídate de las leyendas. Eso pasa mucho en el América, ¿verdad? Olvida, y en varios equipos también, pero olvídate de las leyendas. Bueno. Aquí esta es otra historia. Alguno que fue rival entonces del América y que por haber salido, un ejemplo, un Almeida, que sale de Chivas, no tan bien, pero que quiera darle en la moda, a lo mejor a muchos, no sé, y que se venga un equipo grande, como lo llaman ustedes, y se venga de América, ¿no sería? No, no, no lo llamamos, es. No lo llamamos, es. Es que... Es. Yo ya no voy a debatir ahí, pero es que ya no le pueden llamar grande a alguien que lleva mucho rato sin ganar. Es. Es. Sí, pero ¿hace cuántos, eh? Digo, ya, todo lo que te quieran. Llámenle grande ahorita al fijo. Tienes títulos, pero, ¿eh? Es más, ¿cómo te voy a llamar? No es un dato menos. ¿Sabes cómo les voy a llamar a ustedes? Los más ganadores. No los más grandes. Son los más ganadores. No son los más grandes. ¿Estás segura? Estoy muy segura. ¿Y para ti cuáles son los más grandes? Ya no son grandes. Ya no son grandes. ¿Para ti cuáles son los más grandes? Los que han estado fijamente, y lo he repetido muchas veces en los programas, que lleven muchos torneos, muchos años llegando a finales, a semifinales, con varios torneos. Perdón, pero ¿cómo te ves? En América hay muchos finales y semifinales. Perito, esos equipos... ¿Y qué tan seguido? Esos equipos no son... Esos equipos no son grandes. Son animadores. Son equipos de época. Bueno, ¿y dónde sigue? ¿En qué época estás viviendo, Ruso? Por eso, en esta época también vivieron la anterior muchos. Entonces, equipos grandes se conforman de resultados, de torneos, de afición, a nivel nacional, no regional, y tiene muchísimo que ver con la tradición. Vos no podés decir que porque Tigres acaba de ganar cinco o seis torneos, es más grande que la América, porque no lo es. No lo digo porque en los últimos doce años han ganado seis títulos. Nada más. Pero no lo es. Pero no lo es. Pero el tema es el arrastro. Y es fuerte en afición, es fuerte en todo. Y el arrastro. No lo llaman regionales. Tiene que ver... No, es regional, claro que es regional. Sí, yo lo sé, yo lo sé, pero al final siempre nos quieren hacer chicos. El América tiene afición en todo el país. El América tiene afición en todo el país. Claro, cuando vienen los clásicos siempre quieren agrandar, nada más el nacional. No, no, no. Tigres es un equipo muy, pero muy importante. En el fútbol mexicano. Pero aquí sí... No me quiero pelear contigo. No, 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 está bien. Tigres es un equipo regional. Y con mucho arrastre en el norte del país. Y ya, claro, se ha ido haciendo grande, 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 grande. Pero el América, Vero, es el equipo más importante de este país. Y por eso me encantaría otro irte. Técnico, ok, es jugador no, leyenda no. Pero entonces, ponle ahí saborcito. Al cabo ya están de moda las traiciones. Estamos de acuerdo. Entonces, traíste uno al medio o alguien que quiera. Digo, no lo sabemos. Ya dos dijeron que no. Verito salió campeona y los que salen campeones dicen lo que quieren. Es correcto. No me soportan. No me soportan, ni modo. Vamos a ir a la pausa, volvemos para hablar de la selección mexicana. Volvemos. Jairo Moreno salió lastimado al minuto tres del partido. Totalmente de acuerdo. Y en la jugada siguiente viene este muy buen remate de Tecillo para abrir el marcador. Lo ganaba el equipo de León. Uno por cero en la final de la conversación. Y luego viene el gol de penal de Mena. Al minuto 45. Acá, acá está el penal. Aquí está el penal. Cabezazo de Vaneiro. La pelota termina pegando la mano. Tuvo que ir al bar. Revisó. Bien revisado. Ahora, seamos realistas. En 90 minutos, porque esto duró 98, 99. León podía haber filiquitado el campeonato aquí. Se perdieron no menos de seis o siete goles. Esto falta de Villorio. Clarita va sobre el defensa. Lo termina empujando. Pega con el hombro. No cobra que le pegan la mano. Y después, digo, cuando no haces goles, en algún momento terminás recibiendo. Se llevó el premio mayor, ¿eh? En el FC. Se llevó el premio mayor. Porque se deberían haber llevado acá cinco goles. Boguán ganó el delantero. Muy bueno, por cierto. Gran partido de vela otra vez, me parece. Sostiene la pelota. No gira el equipo. Descargan siempre en él. No, el carrusel está todo alrededor de ese muchacho. Te digo más, Ceci. El mejor de los 22. Complicado para León allá. Sí. Complicado para León en los ángeles. Porque queda muy abierta la serie. Claro, es que tuvieron que haber sacado más ventaja en caso, yo creo. Porque aparte, se están topando con un LFC. ¿Qué tal lo dice Ceci? Ceci, Boguanga, este es el goleador del torneo. Lleva ya siete y varias asistencias. Pero bueno, yo creo que en casa para el LFC, ahí se van a tener mucho peso. Mucho peso. Así que León va a tener que tener cuidado. Si llega a jugar en León como jugó este partido. El LFC es... Y el LFC juega como jugó este partido, se come cuatro ya. Sí, sí. Cuatro. Pero yo no veo un partido similar a este, Álvaro, en la vuelta. Para nada. No, el LFC justamente se caracteriza por eso. Juega muy diferente como de visita y de local. Acá pesa mucho la localía en Los Ángeles y es uno de los mejores locales de la liga. Hay un muy buen ambiente acá en el estadio. Me parece muy exigua la diferencia de León. Comparto con todos ustedes que como arrancó el partido, como presionó con el gol de Tecillo, León lo podía haber liquidado ahí esta serie. La dejó muy abierta y no le veo mucha chance contra el LFC acá. Y aparte que es un equipo que también aspira a otra final, ¿no? Ahí en la MLS. Va también muy fuerte y sabemos que es el actual campeón. Lo que tiene el equipo americano es que nunca se da por vencido. Si recordamos la semifinal pasada, Acosta en el minuto 90, también de visitante, hace el 1-1. El partido estaba casi terminado y se llevan el resultado del 1-1 por no vencerse para luego terminarlo en casa. Hoy, este gol en el último minuto seguramente le dio vida. Pero lo que jugaron hoy fue muy, pero muy malo y por debajo del nivel que venían haciendo. Bueno, pues para mí sí queda abierta la serie, ¿no? Abierta, pero creo que le doy la posibilidad. Para mí gana Los Ángeles. ¿Gana Los Ángeles? Para mí sí. ¿Y gana el título? Y gana el título. Bueno, vamos a la pausa, si te parece. Dale con todo. ¿Puedo? Es tu programa. Gracias, César. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos. Convocatoria de la selección mexicana para este verano. Porteros Acevedo, Ochoa Malagón y Rodríguez. Los defensas, Álvarez, Araujo, el del Barcelona. Araujo, el del América. Arteaga, el que juega en Bélgica. Campos, Guzmán, Montes, descendido con el español. Reyes, del América. Rombo, Sánchez, del Ajax. Y varios más. Edson, el Piojo, Cervantes, Chávez, Córdoba, Gallardo, Lain, Espineda y Charlie. Y los delanteros son Antuna de la Rosa, el Chaquito, Herrera, Jiménez, Henry Martín, Sánchez y Alexis Vega. ¿Y los que no van a estar? Y hay 10 jugadores, algunos nombrados en la lista que no van a estar, que son Raúl Jiménez, por baja de juego. Toño Rodríguez, Gilberto Sepúlveda, Roberto de la Rosa, Alan Cervantes, Omar Campos, Diego Lainez, Néstor Araujo, Kevin Álvarez y Roberto Álvarez. Néstor no va a estar, estuvo un muy mal semestre. Es correcto. El Piojo yo creo que anduvo bien, ¿no? Sí. El Piojo Álvarez. Y falta el defensor de Chivas que comentábamos ayer, ¿no? Chiquete. No, no, no. Chiquete Orozco. Sí está el defensor de Chivas y estos que mencionaste, Negrito Recién, no van a estar en la Nation y en la Copa Oro. Sí van a estar en los otros partidos. En los amistosos. Correcto. Sí. Es correcto. Para los partidos. Yo no sé quién va a estar o no va a estar, pero van a tener que dar un golpe en la mesa, ¿eh? Ah, correcto. Porque ni ganación. Sí. 20 Estados Unidos ganando los cuatro partidos. Van a tener que demostrar a ver si son grandes, como dice el ruso. Se quedaron sin técnico, se quedaron sin técnico. Sí. Bueno, se puso patriota, Alvarito, ¿viste? Se fue a verdes. Sí. Se fue a verdes. No a negros. Se fue a verdes. Pero a verdes. Está a muerte con la selección mexicana, Alvarito. Como tú también, ¿verdad? Yo también. Salvo que jueguen en Uruguay. No, pero yo quiero que México gane. Yo también. Yo quiero que México... Pero te digo algo, pues es lo que hay. Pero por Dios. Ahorita. Digo, pero si siguen haciendo las cosas mal, como vienen haciendo, es medio imposible. Ahora, no sé cuánto... ¿Cómo ves posible este proceso que están haciendo ahora, Jorge? Con las categorías. No, no, no. El proceso que hicieron en el mundial y el proceso de edad, ¿qué diferencia hay? Ninguno. Ninguna. Ninguno. Va a seguir lo mismo, Jorge. O sea, cambian los nombres y cambian a las personas, pero... Sí, pero la estructura sigue siendo la misma. La estructura es la misma. Los jugadores cambian de equipo, pero son los mismos. Sí. Bueno, tenemos... ¿Qué están esperando? ¿Qué esperan? Yo no entiendo qué esperan. A mí como les pego, me mandan a verde. No estamos... Yo ya no espero nada, Abuso. La verdad. No, no, pues yo tampoco... Una mancha más que le hacen tigres. Yo tampoco. Una mancha más al tigres, correcto. Vamos a la pausa porque el productor me está correte y correte. Volvemos. Bueno, pues este par de mozalvetes los esperan en el podcast de Punto Final. Ahí están Ceci, ahí está Beto Valdés y ahí estamos todos, hombre. Somos parte del mismo podcast. Vean nada más qué personaje. Vamos a la pausa. Ni él lo cree que está tan guapo. Ya volvemos. Se le queda viendo. Qué guapo. Sevilla, Ceci, por séptima ocasión en su historia, campeón de la UEFA Europa League. Para mí fue mejor el equipo de Mourinho. Arranca ganando el partido. Se arrancó muy bien. Ya sobre el final y en el alargue también en la pelota que pega en el poste. Pablo Dybala. Y Dybala es el que hace el primer gol. ¿No? Después empata el Sevilla con este. Es un gol en contra de Mancini. Sí. ¿Correcto? Es autogol, claro. Y después ya viene el alargue y luego los penales. Y sale gritando campo y no puede. Sí. Y que se gane o se pierda un partido con la pena máxima. Y Mancini era un penal, por cierto. Pero así tenía que ser. Mancini era un penal, por cierto. Bueno, bueno el arquero del Mundial. Sí, correcto. ¿Cómo no? Atajó. Claro, claro. Atajó un penal. Este es el penal que patea Cachete Montiel. Lo falla, lo ataca el arquero. Es el último penal y lo hace patear nuevamente porque se había adelantado el portero. Correcto. De esta manera termina. Nadie tiene los andaluces todavía. Le viene de maravilla al Sevilla. En el último minuto hubo penal a favor del equipo de Mourinho. Que no entendemos por qué no fueron al VAR. Es correcto. No entendemos por qué. ¿Qué puesto crees que le urge más reforzar al Guadalajara? La gente opina que... Todos. Gracias, Alvarito. Buenas noches. Gracias. Ruso, gracias. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Un placer tenerte de vuelta. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.